Puebe tu cintura, mamacita, puebe tu cadera, la metalita, puebe tu cintura, mamacita Un, dos, tres, baila ¡Woo! Y 10 minutos más para toda la gente que trabaja día y noche ¡Som, som, som, som! ¡Som, som, som! ¡Uno estés! ¡Rica mamá! ¡Siguiente para ti! ¡De mi Dios! Cuando yo era pequeñito, mis padres sufrí ¿Qué, qué, qué, qué? Que abaste en el campo para tener dinero Y por eso que tengo, sabrosa, mamacita ¡Trabajador! Que de gracia, a mí, por carmen, trabajo ¡Som, som! ¡Yelíbala a vos, eh! Trabajador, mantengo a mi familia Y a nosotros que tenemos que amarcer Y a nosotros que tenemos que amarcer ¡Yelíbala a vos, eh! ¡Yelíbala a vos, eh! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡A él sí le das! ¡Mami no me das! ¡Por qué serás! ¡In calculus! ¡Por qué serás! ¡No más, don! ¡Aele Duco! ¡Se será un papi da yapi! ¡Un papi da yapi! ¡Un papi da yapi! ¡Ven a tropi! ¡Voy sé! La matanza, mantengo en mi familia, me gusta progresar y tener un típico, 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 típico.